Comenzó el segundo debate entre los cuatro candidatos a la presidencia, un momento, ¿no que eran cinco? Los cuatro tributos restantes se vieron las caras y el que abrió épicamente la contienda fue el bronco que expuso con enorme elocuencia su principal propuesta de política exterior. Destetarnos ya de los americanos, destetarnos, destetarnos ya de los americanos. Mientras tanto, Meade, con un ojo en sus apuntes y el otro en la final de la Liga MX, aprovechó para felicitar al campeón del fútbol mexicano. Muchas felicidades al Santos. Y hablando de fútbol, el que anda merodeando sospechosamente con el americanista en el metro fue Ricardo Anaya, a lo que el cabecita de algodón no le quedó de otra que esconder su cartera. Pero como esto no podía terminar de otra manera, el niño y el viejito se enfrascaron en un pleito generacional que se puso más bueno que el rápido y furioso Acapulco que se echaron Luis Miguel y Palazuelos. Ricky, Ricky, este, canallín. Tus asesores te preparan las tarjetitas y no tienes idea de lo que estamos discutiendo. Es mentiroso, garzante. Muy bien, necesitas actualizarte, Andrés Manuel. Pero al final, todo se pudo arreglar con una ronda de abrazos un poco más incómoda que el Viva México de AMLO. ¡Viva México! Gracias, candidato.